Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Diálogos en Corto. Hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes. Y me acompaña mi compañero y amigo, el famoso Jorge el vikingo Dávalos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien este Raúl, después de todos esos años de tener esa convivencia desde las canchas del Botafogo allá en el Llanito, en la Tierra, hasta ahora, gustazo como siempre verte. Oye, Jorge, pues obviamente que el centro de la polémica durante estas dos semanas ha sido la actuación de la Selección Nacional en la Copa América. Y pues yo quería que analizáramos esa actuación de México. Luego de que regresó, a ratos si quieren les cuento cómo se consiguió la participación de México en la Copa América. Y dos veces llegó uno a final, en 1993 con Miguel Mejía Barón y posteriormente con Javier Aguirre. Recuerdo ese gol del Tiburón Sánchez para pasar a la final. Este es el gol que metió Benjamín Galindo en el 93 en Guayaquil contra Argentina. Pues había sido muy buenas actuaciones de México en la Copa América, pero en esta ocasión, para ti, para tu concepto, ¿qué fue lo que pasó, Jorge? Mira Raúl, en este negocio del fútbol, pues la materia prima es el futbolista, el jugador. En realidad, en cantidad y en calidad, pues nos hemos venido, pero mucho, mucho a menos. Nosotros vemos países que tienen un fútbol, con todo respeto, semidesarrollado, ligas semiprofesionales. Y pues ahí están, pasaron a la siguiente ronda, ya compiten muy fuerte. Y bueno, nosotros creo que hay mucho micrófono, creo que hay comentarios exagerados de que tenemos un gran equipo, una gran selección. Y en realidad, ya a la hora de los hechos, nos damos cuenta que no es así, que hemos venido mucho a menos. Y tiene, bueno, pues sus causas, ¿no? Y una de las principales causas, pues es que los directivos han visto, pero mucho, mucho más por el tema del negocio, que no está mal, tener una liga rica no está mal, pero la parte deportiva, o sea, se han olvidado totalmente, ¿no? Creo que la gente les compra el producto, sigue yendo a los estadios, y no se diga en Estados Unidos, la gente les sigue comprando el producto, aunque es de mala calidad. Y claro. Y claro, y entonces hemos abusado, o los directivos han abusado, de esa fidelidad, y bueno, de la afición, para cobrarles mucho y entregarles en realidad muy poco, ¿no? Y nada más este, para cerrar este comentario, este, te voy a poner el ejemplo, lo que era la abundancia de jugadores en la Liga de México. Por ejemplo, Leones Negros, Universidad de Guadalajara, la temporada 87, 88, 89, se ganó un campeonato de Copa y se llegó a una final, en su mayoría con jugadores formados en la cantera, en la Universidad de Guadalajara. Nada más, un equipo tenía, Chema y Gareda, Selección Nacional, Martín Vázquez, Víctor Rodríguez, Cayo Díaz, toda esta defensa, Selección Nacional, en medio, Alfonso Sosa, Jorge Dávalos, adelante Daniel Guzmán, Octavio Mora y Romero. Un solo equipo, la cantidad de jugadores que tenía de selección. Y Chivas tenía otros 4, 5, América, Cruz Azul, o sea, en realidad había una abundancia de jugadores, cantidad y calidad. Oye, Jorge, no sé si viste una publicación del Pollo Briseño, jugador de la Chivas, creo que hace una reflexión en torno a lo que pasa con la Selección Nacional, y él dice que, por ejemplo, hay una sobresaturación de jugadores extranjeros, y que por lo tanto el futbolista mexicano tiene menos posibilidades. Entonces, precisamente era lo que pasaba con ese equipo. Sí, a eso me refiero, que había 4 extranjeros, 5 extranjeros por equipo en ese tiempo, que UDG ya no teníamos, entonces había un límite para jugadores, el que quería traer jugadores extranjeros, pues lo dijo que tenía que buscar es traer calidad, ¿no? Pero bueno, había muchos espacios para los jugadores mexicanos. Hoy ya eso ya se ve totalmente rebasado, ¿no? O sea, una exageración en cuanto a jugadores extranjeros, naturalizados, y ya no se diga entrenadores, ¿no? Y que conste que no estamos en contra del jugador extranjero. El jugador extranjero que viene a aportar calidad en todos los aspectos son bienvenidos. Raúl, hay dos jugadores que yo hubiera naturalizado. Para este. Para, sí, o sea, de todos los tiempos, no cuando se empezó con eso. A Caviño. Sí. Caviño por los resultados, o sea, todas las cosas que ganó, que consiguió. Y ahora Guiñá. Sí, no hay otro. O sea, en realidad, ninguno más. Se ha hecho nacionalizado a muchos jugadores. Este, está bien, o sea, eso no se lo puedes impedir. O sea, no estamos hablando, pues, que estemos en contra de la gente que viene de otro país. Pero sí, los espacios, los lugares deben de ser para los jugadores y para los entrenadores, los nacidos en el país, ¿no? Digo, dos jugadores son los únicos a través de la historia que yo creo que esos sí se merecerían ser ese nacionalizados y seleccionados nacionales. Esto me llega a preguntarte, Jorge, sobre, porque tú fuiste seleccionador nacional de selecciones menores. ¿Cómo se integra, desde tu perspectiva, o cómo se ha integrado la selección nacional a través de los años? ¿Qué es lo que observan? Este, ¿qué recomendaciones? Porque hay mucha gente que ha salido a decir que en la selección mexicana algunos entrenadores han permitido la imposición de jugadores. Y esto es a través de representantes y a través de directivos. A eso me refiero. A eso me refiero que, este, se ha caído en todas esas malas prácticas y que, bueno, pues hoy tenemos el fútbol de México así. Y fíjate nada más, Raúl, este, nosotros hicimos un proyecto en el 96 para selecciones, pero era de segunda división, era de segunda división, menores de 20 años. Hicimos cinco selecciones, norte, occidente, vaquio, centro y sur. O sea, prácticamente peinamos todo el país en esas edades. Se hicieron cinco selecciones. No sabes la cantidad de jugadores que salieron para la primera división. Jugadores que fueron a Europa, o sea, Osorio, el muchacho este de Cruz Azul, este, un montón de jugadores, este, Duilio, Davino. Sí. Fui conmigo en una gira de Europa. O sea, la cantidad de jugadores que salieron de ese proyecto. Bueno, ¿cuándo se ha vuelto a repetir? Nunca. O sea, y en realidad, somos un país meramente futbolero. Yo con todo respeto, Raúl, el béisbol no pinta, el básquetbol, el fútbol americanos menos en este país. Somos un país de más de 120 millones de mexicanos. Es un país meramente futbolero. Bueno, y cuéntanle lo del sur de Estados Unidos. Entonces, y con toda esa cantidad de aficionados que tenemos, no tenemos para parar una muy buena selección. O sea, Uruguay con tres millones y medio de habitantes. Digo, realmente eso es una, es una exageración. Panamá. Panamá. O sea, entonces, por eso digo, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que luego se piensa? Los federativos. Al cabo, de todas maneras, el fútbol se vende. Aunque sea regular o malo, se vende. Y eso en realidad, por eso digo que ya eso, ya se hizo un abuso. Tú ves la cara de la gente. Ahora, el partido contra Ecuador, la cara de nuestros compatriotas en Estados Unidos, la verdad es que da pena. Da pena que estén cifradas sus esperanzas y barato no es el fútbol allá y que la gente hace un esfuerzo por apoyar a su selección y que en cambio tengan eso, ¿no? Sí, sí, que les den la tole con el dedo. Oye, capitán, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con todos ustedes en esta amena charla con Jorge, el vikingo Dávalos. Vamos a esto y regresamos. Te invito para que se suscriban a este mi canal y tener la oportunidad de ofrecerles a todos y cada uno de ustedes más contenido sobre deportes, boxeo, fútbol y todo lo que se vengan. Regresamos aquí en Diálogos en Corto para seguir platicando con Jorge, el vikingo Dávalos y estábamos hablando sobre cómo se integran las elecciones nacionales. ¿Hay compadrazgo en las elecciones, capitán? Pues es que ese es el tema, mira, si hiciéramos un análisis de cada una de las elecciones que han participado desde que nos acordamos, te vas a dar cuenta que hay 15 jugadores que en realidad merecen estar y que son los mejores jugadores en ese momento del país, pero siempre hay 5 o 6 jugadores que llevan de cuates. Entonces hablamos y decimos, oye, ¿por qué nunca hemos jugado el famoso quinto partido? Pues no lo jugamos porque al final de cuentas no se es serio, no se es profesional y se deja todo. Es que en ese momento yo tenía una corazonada y que yo tenía este... O sea, tantas cosas que se habla y por eso te digo que no se es serio. Cuando yo digo a Torrado lo dejaron solo, Torrado es un joven que pudo haber sido un gran directivo, tiene mucho tiempo por delante y hoy está Duilio. Duilio debe de tener un equipo de trabajo, o sea, él solo no va a poder con toda la responsabilidad y con todo el trabajo que conlleva, o sea, tener esa responsabilidad de selecciones nacionales, porque no estás hablando solamente de la selección mayor, estás hablando de un país. Bueno, Duilio Davino debería tener un equipo de gente que ha asistido a mundiales, exjugadores de una gran calidad y una gran trayectoria. Ese debería ser el equipo de Duilio Davino. Y el equipo que, en este caso Jimmy, o que pongan, al que pongan, tendría que hacer otro equipo, otro equipo de trabajo con cuatro o cinco personas de experiencia, de haber estado en cancha, fuera de cancha, haber dirigido, porque al final de cuentas eso no se puede. Duilio es un excelente muchacho, es un gran profesional, viene, es una familia de futbolistas, pero, o sea, ¿tú cómo le das la responsabilidad a una sola persona? ¿Con quién hace equipo? O sea, ¿con quién? Pues con los que están viendo todo lo que es este negocio, lo que es otra cosa. O sea, él tiene que tener su equipo para consultar, para viajar, para ir a ver este jugadores, todo, ese equipo no lo tiene Duilio, ese equipo no lo tiene el Jimmy. Entonces, este, ¿cómo queremos sacar los resultados cuando realmente depositamos en una persona tanta responsabilidad? Para empezar, ahí ya no está bien. O sea, México carece de un equipo multidisciplinario, ¿no? No solamente a nivel de cuerpo técnico, a nivel de director de selecciones nacionales, sino también a nivel de directivos, porque muchas de las decisiones se toman con el estómago. O no, Carlos. Raúl, por ejemplo, claro, o sea, tú dime, por ejemplo, ¿no? En el tema tan importante, fundamental, el tema de la formación, o sea, Lilini, nómbrame cinco jugadores que tú digas, no, es que este Lilini, este se encargó desde que los captaron, desarrollarlos y promoverlos, o sea, ¿pero por qué? O sea, sí tuviste, o sea, todo este tiempo, pues mucha gente que nos hemos dedicado a la formación, pero te doy nombres, o sea, está el Güero Real, está este Efraín Flores, este, en México estaba Memo Vázquez, papá, que también formó una gran generación de jugadores con Pumas, o sea, un montón de gente con la experiencia y con resultados que no se toman en cuenta, porque hoy venden, que este, ¿no? Bueno, es que actualizado, ¿no? O sea, dicen, antes, fíjate, el concepto, ¿no? Decías, Cheo Siqueira, el Yuka Sánchez, ¿no? En la juvenil decían, ¡téngala hecha! Cuando te daban la pelota era, ¡téngala hecha! Téngala hecha era que cuando te dieran la pelota, tú ya sabías a quién se la ibas a dar, o sea, perfilar y jugar, ¿no? Después era revirar, o sea, espejear. Ahora es busca información. Lo pusieron los españoles, ahora es busca información. El fútbol sigue siendo lo mismo, le cambian los términos, y esa es una gran confusión. Hoy están confundidos los entrenadores, los jugadores, confundidos en toda esta terminología que viene de España, y que no vamos a poder nosotros llevar a cabo. O sea, son... Porque es una ideología totalmente distinta. Totalmente distinta. Oye, capitán, a ver, ¿cómo podemos explicar que, por ejemplo, en la Eurocopa, países con menos de 5 millones de habitantes tengan 11, 15 jugadores tan competitivos como Georgia, Chequia, Leovania, Eslovaquia, este... ¿Qué más me falta por ahí? Suiza. Suiza. Que ya está en los cuartos de final. Y acá con Panamá. Enoya, ¿cómo explicar que esos equipos, entre comillas, modestos, lleguen a esas instancias? Raúl, este... Hay proyecto. Ellos dicen, vamos a tardarnos 10 años, 15 años, en formar jugadores desde los 12, 15 años, empiezan los trabajos. Sí, vamos a tardar 10 años en desarrollar estas generaciones. Hay proyecto. Y cuando llegan esas generaciones a madurar, pues entonces ya estamos viendo los resultados, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntar, o sea, aquí, ¿cuál es el proyecto? ¿En qué momento nos dijeron a toda la gente de fútbol? Este es el proyecto. Los de 12 años van a trabajar así, los de 15 van a trabajar, los de 17 así. O sea, no hay un proyecto. Están todas las categorías, la primera división, está la expansión, segunda, tercera, y luego está la 23, que era la 20, ahora es 23, ahora es la 19, y era la 18. Todo ese escalafón que hay, sí. Pero, ¿qué se lleva? O sea, por ejemplo, agresividad. Por ejemplo, ¿a qué podemos jugar los mexicanos? Pues ten agresividad. Enséñalos a los chavos a competir, a perderle el miedo a ganar. Entonces, no, es que hay que cuidarnos, hay que, vamos a jugar bloque medio, bloque bajo, vamos a tirarnos para atrás, vamos a especular, vamos a esperar, o sea, todas esas cosas que no son del fútbol de México. Todas esas cosas son copiadas, son imitadas. Por eso digo, pues que hay tanta confusión, ¿no? Y en esos países que acabas de nombrar, hay proyecto. Nos vamos a tardar en llegar, pero van a llegar y ahorita a verlos. Y fíjate, si bien es cierto que en sus ligas no son... Ah, y una cosa muy importante, en todos los países que acabamos de mencionar, en sus ligas prevalece la censo y el descenso. Porque desaparecer el descenso, pues pierdes competitividad. Ahorita, por ejemplo, Raúl, en México, es un campeonato de cuántos? De ocho, o sea, es América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey. Agrégale a Chivas, Pachuca, Pumas, los demás ganan, pierden y todo. O sea, estaba viendo ahí una entrevista que le hicieron a Miguel Herrera, ahora en Cholos. Y pues... Ya, ya no está. Sí, pero preocupado, preocupado, les preguntó a los jugadores que si sabían en qué lugar estaban y no sabían en qué lugar estaban. ahora el jugador está más preocupado en los peinados, ver la antuna, en los tatuajes, en los perfumes, en las mujeres, en los autos. Porque al final de cuentas, como no hay descenso, entonces, ah, pues en el lugar que estemos, a nosotros nos siguen pagando. O sea, ¿qué es lo que ha desarrollado pues ese tipo de actitud y personalidad, de falta de compromiso? Pues eso es lo que ha creado, pues que tú quites el ascenso y el descenso. Acuérdate cómo eran los campeonatos, peleado arriba y peleado abajo. Pero muy, pero muy competido. O ya no. Entonces, pues le quitas esa competitividad a un torneo, a una liga y entonces, pues tenemos esto, ¿no? Ahorita que dices a la selección, a ver, compite y compite a muerte, no. El arbitraje sigue y sigue y sigue y nosotros, no, pues es que me aventó tantito y se deja caer. Esto nos desnuda. Esto que acabamos de vivir en Estados Unidos en la Copa América nos desnuda. Ese es nuestro verdadero nivel en este momento, pero no era, ¿eh? No era. Es. Por todas las decisiones que se han tomado, casi, casi te digo, este, en los últimos siete, ocho años y en la pandemia, pues se acentó más. Finalmente, capitán, ¿qué conclusiones te deja valga la rebusnancia las conclusiones a las que llegaron los dueños de los equipos? Pues, que siguen ponderando la comercialización en lugar de lo deportivo. Tenemos como presidente un pentatleta que ha sido como dirigente bastante mediocre en la Conag, aquí en Guadalajara y ahora es presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Casi todos ellos, los dueños de los equipos son empresarios, ¿no? En sus empresas tienen gente muy calificada, si no, no serían exitosos en sus empresas. ¿Por qué en el fútbol pones, me contó respeto, a cualquiera? O sea, ¿por qué le das las llaves para que cualquiera maneje el carro sin tener realmente la experiencia, los conocimientos que se necesita del fútbol? Entonces, pues, o sea, usted es un irresponsable, ¿no? Y yo no digo contra Ibarra Sin Nieves y la gente que está loico, que yo no tengo nada, ¿no? Lo que sí que para el puesto se necesita gente de otro perfil, ¿no? Por ejemplo, Javier Aguirre. Por ejemplo. Por ejemplo, Javier Aguirre, por ejemplo, el mismo Hugo Sánchez. O sea, hay gente que hemos tenido en el país destacados, esa gente en la que le debería estar. Y entonces, ya nosotros, ahora sí, pues, con gente calpicada que ha dirigido mundiales, que ha jugado fuera de México. Entonces, si nosotros decimos, ah, mira, pues, ya sabemos quién es el responsable y quién realmente opina. Pero, por ejemplo, él, ¿qué opinión esta gente le puede dar al Jimmy? Si no saben. Y tú, Lilio, y Lilio está demasiado solo. O sea, Lilio, este, lo mismo de Torrado, se va a ahogar ahí. Lilio necesita gente capaz de calidad, de experiencia, de conocimientos probados, que lo auxilie y que le ayude. Y también hace falta una reestructuración en los medios masivos de comunicación. Háblese de la televisión abierta. No es posible que esté como comentarista un fracasado como Ricardo Antonio Lagolpe. no es posible que estén ponderando muchos técnicos y exjugadores que fueron bastante medioquios en la televisión. Eso no es posible. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿en Argentina hay algún comentarista mexicano en la televisión que solamente va a promoverse y decir, no, es que no quiso que yo lo asesorara a Jimmy Lozano, hombre, diciendo eso en la televisión? Bueno, de eso y más podemos hablarle aquí en Diálogos en Corto. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar contigo, Jorge. Pues como siempre, Raúl, ya sabes que estoy a tus órdenes y siempre dispuestos a sumar. Tenemos muchos años en el medio y bueno, creo que podemos aportar cosas, pero bueno, no podemos decirlas en un tono bajito sin tratar de lastimar. Esta es la realidad, esto es lo que estamos viviendo ahora en México y si no se toman medidas de fondo, o sea, vamos a ir empeorando. Hace dos años se dijo que iba a haber cambios y que iba a haber una revolución y que iba a todo, o sea, no pasa, no sucede y entonces, pues nos vuelve a desnudar esta realidad lo que acabamos de vivir. Digo, realmente a mí me dio mucho pesar por el fútbol de México porque en realidad esa no es, no es nuestro lugar en la vida del fútbol de México, no es nuestro lugar y me da mucho pesar por la afición que va al estadio, arma, apoya a todo y se salen del estadio con mucha amargura, casi casi hasta con vergüenza. Tenemos un tema pendiente para tratar, este, capitán, la cuestión del ascenso y el descenso y la desaparición de cuatro equipos, de cuatro falsificias porque prometieron que iba a desaparecer la multipropiedad, que eso es ilegal, amoral y sobre todo corrupto. ¡Ay, nos vemos! Bueno, finalmente yo los invito para que se suscriban a este, mi canal y tener la oportunidad de ofrecerles a todos y cada uno de ustedes más contenido sobre deportes, boxeo, fútbol y todo lo que se me venga en gana. Ayúdenme con un like y ayúdenme con la suscripción. Estoy seguro de que no los voy a defraudar.